Buenos días, buenas tardes, buenas noches Amigas, amigos de Youtube, amigos míos Bueno, aquí estamos con esta moneda de 10 pesetas Antes de empezar voy a agradeceros que veáis mis vídeos Mandaros un abrazo Y bueno, ya lo de siempre, espero que estéis bien Y bueno, vamos a empezar con esta bonita moneda de 10 pesetas La tengo como canto ancho, ya veis que tiene aquí canto ancho Aquí inclusive se levanta un poco el canto Son 10 pesetas del 2000, perdón, de 1992 Ya veis, 10 pesetas Aquí también se ve el canto un poco diferente Incluso un poquito más alto de lo normal Pero bueno, demás se nota en esta otra parte Aquí os lo veo, ya veis que sale aquí como un canto nuevo Bueno, 10 pesetas del rey Juan Carlos de 1992 Con canto ancho Ahí os la dejo, que la veáis, disfrutéis de ella Ahí os la voy a dejar 1992 Venga amigos, vamos a ir a por otra